¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el año? Espero que hayáis cumplido muchos objetivos que teníais marcados para 2017. Comentadme un poco qué tal ha sido vuestro año, qué objetivos tenéis para 2018, qué habéis aprendido de este año. Comentádmelo aquí o en los comentarios de redes sociales. Me encanta y me fascina cuando habláis sobre vuestra vida y os dais me gusta entre vosotros a los comentarios, os respondéis. Me fascina. Lo último que me gustó fue la reacción que tuviste en el vídeo de México que publiqué en Facebook. Me gusta mucho cómo interactuabais entre vosotros y os lo agradezco. Me parece algo fascinante. Para mí ha sido un 2017 increíble. Ha sido el año que más conferencias he dado. Yo empecé en dos proyectos. Uno de ellos es Vive sin trampa, de la Fundación de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, donde combatíamos contra el dopaje, sensibilizando a los alumnos para que vieran las consecuencias de ello y también para que aprendieran cómo son los valores del deporte. También añadiendo un toque personal y demostrándoles que sí se puede estar entre los mejores sin hacer trampas. El otro proyecto donde he empezado este año también es PROADE, que viene a través de la Federación Extremeña, donde no solo era una charla de motivación con herramientas de coaching, sino que además enseñábamos nuestro deporte para que los alumnos conocieran diferentes deportes paralímpicos. En mi caso, levantamiento de pesas y en el caso de los otros compañeros, sus respectivos deportes. A nivel individual también he dado conferencias en otros lugares, como en la Casa de Ronald McDonald de Madrid, donde conocí a gente maravillosa. Es un vídeo que tengo pendiente de publicar porque me gustaría que conocierais ese proyecto, es maravilloso. En 2018 se vienen dos nuevos proyectos más. Uno de ellos me lo ofrecieron hace poco, todavía no empecé, pero muy pronto lo haré. Donde hay también otros youtubers y actores conocidos que están dentro de este proyecto y me encantan. Y el otro, os hablaré más detenidamente de ello, lo estamos poniendo en marcha, mi entrenador Oscar Sánchez y yo. Y es algo maravilloso que tengo muchísimas ganas de mostraros, pero como os digo, ahora hay que hacer todas las gestiones para empezar a ponerlo en marcha. A nivel deportivo ha sido súper especial. Mi primera competición fue la Copa del Mundo de Parapagos Lifting en Hungría, donde conseguimos esa copa y además la marca para el Mundial, que ya sabéis que fui allí gracias a la Junta de Extremadura, a Libertad y Seguros y patrocinan deportistas. Sin ellos no hubiera podido ir allí, ni clasificarme para el Mundial y en consecuencia para Tokio. Así que muchísimas gracias por seguir conmigo de aquí a 2020, porque habéis sido un pilar súper importante para mí a nivel económico y personal. Fue una experiencia maravillosa vivirla junto a mi hermano y compartir con él todas esas emociones que tuve allí. Después de Hungría empecé a entrenar con Oscar Sánchez, del equipo de Power Explosive, y además teniendo un psicólogo deportivo como es Iván Alonso. Para mí han sido súper importantes de cara a la preparación para México. Día a día estoy entrenando al lado de Alberto Sánchez, ya que entreno aquí en los Ardeladeja. El camino hacia el Mundial ha sido súper complicado, porque debido al desafortunado terremoto se atrasó dos meses más. La preparación fue demasiado larga y yo no llegué en plenas condiciones, porque era agotador ampliar el programa dos meses más. Pero es un vídeo que muy muy pronto vais a tener en el canal. Os agradecería que activarais la campanita que está al lado de suscribirse, para que Youtube os avise desde que he subido ese vídeo. Para mí es importante, ya que ha sido muy difícil llegar hasta allí y mantenerme, y de hecho me mareé. Me pusieron oxígeno, fue la primera vez en mi vida. Y lo he pasado bastante mal, pero he tenido la suerte de tener a un equipazo detrás. Y he aprendido un montonazo. Ya sabéis que cuando las cosas no salen como esperamos, siempre hay algo de lo que aprendemos. Y estoy por eso súper contenta de cómo he podido sobrellevarlo, de cómo he salido de esa situación. Y dándolo todo de mí, que en ese estado en el que me encontraba, ha sido muy complicado, pero lo hice. Y para mí ha sido un gran aprendizaje y me sirve de motivación para el año que viene. Y hablando del año que viene, 2018 para mí va a ser mágico a nivel deportivo. En mayo tengo el campeonato de Europa para powerlifting en Francia. Y dos semanas después en el mundial de press banca de powerlifting. Y puede que vaya, tengo muchas ganas de volver a competir contra personas sin discapacidad. Y mi meta es conseguir una medalla en esas dos competiciones. No sé si lo conseguiré o no, pero como sabéis, estoy trabajando desde ya para poder conseguirlo. A nivel mediático os puedo decir que 2017 me ha sorprendido muchísimo. Por fin se nos trata como deportistas de élite. He salido muchísimo en prensa, radio, incluso hicimos un cortometraje que llevo muchísimos días de rodaje, pero sé que ha merecido la pena. Espero que muy pronto esté editado y se publique ya en los diferentes festivales de cine. En el apartado de prensa tengo que dar las gracias a José Alfonso por ayudarme siempre tantísimo. En momentos de mi vida en los que estoy a tope y siempre estás ahí para ayudarme con los medios. Así que se agradece mucho, es un gran amigo. A nivel personal ha sido un año de mucho trabajo. He subido muchísimo contenido a la página web. Ahora está en mantenimiento, pero os avisaré cuando esté ya por fin completada. Me he unido a uno de los patrocinadores que tengo para que sea una página súper profesional, para que me conozcáis un poco más y para que tengáis toda la información sobre mí a mano, por si os interesa. Y me encanta cómo está quedando. Tengo muchísimas ganas de enseñaros todo el trabajo que hemos estado haciendo. Y espero poder enseñarosla ya en enero o febrero como muy tarde. Y hasta aquí va a ser el vídeo de hoy, ya que el día en el que estoy grabando este vídeo es el día de Nochebuena. Me he propuesto hacer toda la cena y os estaré enseñando imágenes seguramente, mientras os digo esto, de lo que será esta noche para mí. Y lo más importante de todo es que lo he vivido junto a parte de la familia y la otra parte la veré en Nochevieja. Así que tengo mucha ilusión por estas navidades, ya que pasarlas completas aquí para mí es algo precioso, sin duda. Y como siempre os digo, espero que tengáis un 2018 en el que soñéis muy alto, en el que trabajéis mucho, que aprendéis de todas las experiencias que tengáis durante todo el año. Y que lo empecéis con un buen pie, una buena rueda, un pie ortopédico o lo que sea que tengáis. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Cuiiii!